La Oconte muere por querer salvar a sus dos hijos gemelos, porque le enviaron un par de serpientes para matar a sus dos hijos, para que él no revelara secretos que conocía. Según la mitología griega, La Oconte era un sacerdote troyano, que sabía que el caballo de Troya era una trampa. Como quiso avisar a sus seguidores, enviaron dos serpientes para matar a sus dos hijos, y él en la defensa de sus hijos muere también en manos o en las mandíbulas de estas serpientes. Esa tragedia tiene o es un ataque ordenado por las élites que sabían que La Oconte era un obstáculo a sus planes de conquista para hacer caer la ciudad de Troya. Las serpientes, después de hacer grandes heridas en La Oconte y sus hijos, los ahogaron en el mar. En vista de eso, como no pudo avisar a sus ciudadanos, los troyanos, como no conocían estas situaciones, introdujeron el caballo en Troya, y esa fue la caída de esa ciudad. Los griegos ofrecieron a los troyanos un formidable caballo de madera en señal de paz y amistad, así que no hagan mucho caso con aquello de la paz y la amistad, porque podría ser que le introduzcan un caballo de Troya. La Oconte, sacerdote del templo de Apolo, intuyó la trampa y avisó de alguna manera a los ciudadanos, pero es un conspiranoico, no le creyeron, y ahí el resultado. Pues esto, claro, es una leyenda griega, pero dice la leyenda que, mirando a los dioses, la influencia de La Oconte envió dos serpientes marinas para que mataran a sus dos hijos, hijos gemelos, pequeños. Él, al defenderlos, fue muerto también junto con ellos. La Oconte, como sacerdote, sabía cosas que el pueblo ignora, y como no estaba vendido al poder, al enterarse del caballo de madera como regalo, un regalo a Troya, intuyó la trampa y por eso quisieron castigarlo, matando a sus dos hijos. La ira del poder contra La Conte por contradecir, por decir la verdad, por estorbar a los planes de tomar como esclavos al pueblo de Troya. Este mensaje de esta escultura es disuadir a los despiertos del castigo que tendrán si estorban los planes de los poderosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!